de trata y otros delitos contra la dignidad humana con Ricardo Valdés, director de la ONG Capital Humano y Social. Señor Valdés, lo más difícil de este informe, tal y como lo he percibido yo, es buscar fuentes, porque por definición es un tipo de crimen que se hace en silencio y que pasa desapercibido en la penumbra de los bares y de los prostíbulos. Ustedes requieren buscar información hasta partir de la ley de transparencia de las entidades públicas. ¿Cuánto se logra eso? Bueno, este año ha sido pobrísima la respuesta del Estado. Hemos tenido, a diferencia de otros años, donde hubo mucha mayor participación de gobiernos regionales y de ministerios, esta vez han sido dos terceras partes de los ministerios involucrados los que han respondido, poquísimos gobiernos regionales y ni hay que decir de los gobiernos provinciales que apenas alcanzaron un 10% de respuesta. Entonces hemos tenido que recurrir a otras fuentes, a las organizaciones de veedurías que hay en las regiones donde hay concentración de trata. Hemos recurrido también al trabajo de gabinete y, por supuesto, a la taxonomía del gasto usando la información del Ministerio de Economía y Finanza para saber cuántos recursos invierten en la lucha contra la trata y el financiamiento de la política. Estas son algunas de las conclusiones de este noveno informe alternativo presentado justamente por CHS Alternativo que revela deficiencias en los servicios del Estado destinados a prevenir delito y atender a las víctimas. Es en los dos ámbitos. A ver, las responsabilidades frente a las personas que son víctimas de trata de personas, pero no solamente la atención a la víctima, sino la prevención. ¿Qué pasa con la prevención, Ricardo? Bueno, la prevención tiene, quizás es el eje con mayores recursos entre los pocos y escasos que hay que tiene esta política. Sin embargo, ministerios como la Educación y la Cultura han registrado cero actividad y no tienen recursos para cualquier actividad que además tienen responsabilidades. En el eje de persecución del delito había una mejora en el año 23 versus el año 22, pero también con muy pocos servicios puestos en práctica. Y a nivel de atención y reintegración, solamente tres servicios se han puesto en práctica de 17. Es decir, de los 42 servicios para combatir la trata, prevenirla, investigar y atender a las víctimas. ¿Podemos mencionar algunos, por ejemplo? De los servicios podemos mencionar muchísimos, pero yo puedo mencionar los que no están financiados. Por ejemplo, los servicios de reportes de monitoreo de deforestación, todo lo que tiene que ser con tal y trabajo forzoso en tala, cero soles. El servicio de orientación para prevenir y erradicar la trata de personas y trabajo forzoso, cero soles. El servicio de autorización previa para los adolescentes puedan realizar trabajos, cero soles. Servicio de control de flujo mediatorio, también cero. Control de fronteras, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si de 42 servicios solamente tenemos financiados 11, entonces es natural que la trata siga creciendo en el país. Y es lo que viene ocurriendo. Ricardo Valdés, yo quisiera que nos diga, si es que he leído bien el informe, rompe un prejuicio la creencia de que esto sucede en lugares de la selva, muy alejados de los centros urbanos, porque lo que ustedes ponen en evidencia, es que esto pasa en las ciudades y en barrios de Lima. Denos datos sobre eso, por favor. Aquí en Lince, ahí se ve claramente cómo se combina la trata con otros delitos de criminalidad organizada, por control del territorio, con extorsión, con explotación sexual de mujeres. Hay pugnas entre bandas, se matan entre sí, se amenazan a los negocios. Tienen negocios integrados con hoteles, negocios integrados con otro tipo de servicios. Hay, obviamente, el sector financiero involucrado también, que no puede hacer nada porque estamos por debajo de la valla de control. Es decir, miramos transacciones grandes, pero no miramos transacciones pequeñas a través de billeteras electrónicas. Y hay registros del propio Ministerio Público. Y en estos momentos la propia UIF está también muy preocupada por este tema para tratar de ver cómo se puede hacer para controlar este tipo de transacciones. Entonces, esto está en las ciudades, en todas las ciudades. Hablamos de Piura, de Trujillo, de Arequipa, de Lima. Y en Lima, en todas las, digamos, en Los Olivos, en San Juan de Urigancho, en Ate, en Miraflores. En el INSEE tenemos explotación sexual. En el informe que ustedes elaboraron en el año 14, no hallaron entre las víctimas, cientos de miles, ni un solo extranjero. Es correcto. Mientras que ahora tenemos un porcentaje considerable de venezolanos, hoy venezolanas sobre todo, que figuran entre las víctimas. Sí, ha cambiado. En ese sentido, cuando hicimos el informe, vimos que el contexto sociopolítico es importante y el impacto de la migración de gente que viene bajo, digamos, grandes condiciones de vulnerabilidad, con muy pocos recursos, es la víctima preferida. Porque hay mucha mujer joven que es captada y que es extorsionada también a lo largo del camino. Vuelan hasta aquí y cuando llegan aquí han acumulado una deuda de traslado y son explotadas sexualmente bajo, bueno, condiciones realmente muy malas y en los operativos de rescate, en efecto, antes no teníamos víctimas extranjeras, no muchas, y ahora el 85% de las víctimas extranjeras, que son casi un tercio de las víctimas rescatadas, son venezolanas. ¿Cuántas víctimas pueden rescatarse cada año, más o menos? Lo que tenemos a nivel del sistema de gestión fiscal es un promedio de entre 5.500 y 6.000 víctimas. ¿Y a dónde van a vivir esas personas que han vivido a veces en la selva o en algún barrio clandestino del INSEE? ¿O que han llegado producto de la liberación? Bueno, no hay albergues para víctimas adultas, no hay albergues para población LGTBIQ, que también puede ser víctima de trata, hay cinco albergues especializados para menores de edad solamente, hay mucho recurso de la sociedad civil y de la iglesia que está apoyando a las víctimas de trata, pero hay una seria deficiencia que está obviamente... Claro, son iniciativas particulares, pero de un trabajo que le compete al Estado. Es correcto, sí, al Estado. Entonces, justamente por eso es que, escuchando al Premier, a mí realmente me encantaría que en cumplimiento de la ley, el Premier y los ministros de la Mujer y del Interior se acerquen al Congreso de la República a cumplir con el deber de dar cuenta. ¿Ante el Pleno? Ante el Pleno. Porque han rebajado la categoría. Está en ese proceso de querer rebajar esa categoría solamente dos. Es una comisión que nadie escuchará y que no tendrá ninguna repercusión. Bueno, hay que luchar para que no se invisibilice este crimen, que no necesariamente usa pistolas ni fuego, pero que hace daño y elimina la dignidad humana de las personas que caen víctimas de esta red. Señor Valdés, felicitaciones por el informe. Transmítalo a sus colegas de Capital Humano y Social, que ha conseguido, creo, un buen apoyo de varios organismos financieros para poder tener veedurías en varias regiones de nuestro país. Así es.